¡Las noches de Navi! Hoy, Poco observa cómo Nati la ardilla entierra una nuez con el señor Murphy. ¡Señor Murphy! ¡Maius también quiere ver! Todos pueden ver. A las ardillas les gustan terranueces. ¡Maius está desenterrando la nuez de Navi! A Mainus le gusta desenterrar cosas. ¡Tontito Mainus! ¡La va a desenterrar otra vez! A Mainus le gusta desenterrar cosas. ¡Aquí viene Nati a enterrar su nuez! ¡Ya aquí viene Mainus! ¿Cómo impedir que Mainus desentierre la nuez de Nati? ¡Una idea! ¡Poco pipiripop! ¿Qué está dibujando? ¿Un número uno? ¿Esquís? ¿Qué es? ¡Es una cerca! Ahora Nati puede enterrar su nuez Y Maynus no puede desenterrarla ¡Oh no! ¡Maynus borró la cerca! ¡Nati se volvió loca! ¡Nati se volvió loca! ¡Ahí va otra vez! ¡Ah! ¡Otra idea! ¿Qué está dibujando ahora? ¡Dibujó una pared alrededor de la nuez de Nati! A Maynus le será difícil de borrar ¡Ah! 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 Poco, ¿estás bien? ¡Estamos listos! May nos desentierra la nuez de Nati todo el tiempo. ¿Así que te vas a sentar allí todo el día con el señor Murphy en la cabeza? A veces, cuando estás molesto, es bueno abrazar a un mono. Abraza a un mono. Abraza a un mono, sí señor, te sentirás mucho mejor. Los abrazos siempre te hacen sentir mejor. Mucho mejor. Bien hecho, Poco. May nos no puede dejar de desenterrar cosas. ¡Es un perro! Pero, ¿cómo puedes impedir que desentierre la nuez de Nati? Tal vez, May nos pueda desenterrar otra cosa. ¡Ah! Hoy, Poco observa cómo Nati la ardilla entierra una nuez. ¡Con el señor Murphy! ¡Y May nos está desenterrando cosas! Los buenos amigos son chiflados. ¡Suscríbete al canal! ¡Montadero! Gracias por ver el video. Llegó la hora de despedirse. Llegó la hora de despedirse. Los mejores amigos.